Muy buenos días. El día de hoy es domingo. Es día de que nos dispongamos a escuchar la palabra de Dios con mucho interés, porque indudablemente siempre Dios quiere hablarnos y cada momento, cada oportunidad que tengamos de escuchar la voz de Dios, no deberíamos de perder ni una palabra, ni una coma, ni un acento de lo que Dios quiere decirnos. Yo creo firmemente que la palabra de Dios siempre nos trae palabras de sabiduría para que nosotros aprendamos a saborear la vida. Y a veces en la misa, a veces en la misa, cuando quiero despertar a la gente y que me ponga atención, suelo decir una frase o algo que sea muy llamativo. Pero creo que el día de hoy le exageré, porque cuando dije el día de hoy en el evangelio vamos a descubrir el secreto para poder siempre tener vino o qué hacer cuando el vino se nos acabe. Y casi creo que muchos señores empezaron a sacar su celular para grabar y no perder ni una de las palabras que yo iba a decir en la homilía. Pero definitivamente el vino es mucho más que una bebida alcohólica. Sin más, vayamos directamente al evangelio y escucha lo que sucedió en este relato, en este milagro, que indudablemente tiene mucho que ver en nuestra vida, en nuestro diario vivir. Dice así el evangelio. En aquel tiempo hubo una boda en Caná de Galilea, a la cual asistió la madre de Jesús. Este y sus discípulos también fueron invitados. Como llegara a faltar el vino, María le dijo a Jesús, Ya no tienen vino. Jesús le contestó, Mujer, ¿qué podemos hacer tú y yo? Todavía no llega mi hora. Pero ella dijo a los que servían, Hagan lo que Él les diga. Había allí seis tinajas de piedra, de unos cien litros cada una, que servían para las purificaciones de los judíos. Jesús dijo a los que servían, Llenen de agua esas tinajas. Y las llenaron hasta el borde. Entonces les dijo, Saquen ahora un poco y llévenselo al mayordomo. Así lo hicieron. Y en cuanto el mayordomo probó el agua convertida en vino, sin saber su procedencia, porque sólo los sirvientes lo sabían, llamó al novio y le dijo, Todo el mundo sirve primero el vino mejor. Y cuando los invitados ya han bebido bastante, se sirve el corriente. Tú, en cambio, has guardado el vino mejor hasta ahora. Esto que Jesús hizo en Caná de Galilea fue el primero de sus signos. Así mostró su gloria y sus discípulos creyeron en Él. ¿Qué hacer cuando se nos acaba el vino? Pues, indudablemente, acudir a Dios. Pero no es así de simple. Quiero primero decir que el vino en nuestra cultura, en esta parte del mundo, el vino es más bien como un símbolo de, ¿qué te diré? De borrachos, de crisis, de crisis familiares. Y no se diga si le ponemos cerveza, tequila u otras cosas, en lugar de simbolizar la alegría. En los países orientales, especialmente para el pueblo de Israel, si nosotros leemos el Antiguo Testamento, el vino simboliza alegría. Incluso en muchos países, por ejemplo en Italia, siempre se come con vino, ¿verdad? En la comida, en la cena, hay una botella de vino porque es como parte de la cultura. No, no quiere decir que se emborrachen, no. Pero es una bebida que simboliza alegría. Es como la comida para los latinoamericanos, ¿verdad? Hay una fiesta, comida. No entendemos una fiesta sin comida. Y hay de aquella fiesta en donde la comida no alcance. Cuando se trata de comida para el pueblo latinoamericano, siempre decimos más vale que sobre a que falte. Porque en una fiesta que se quede sin comida, uf, o sea, olvídate, aunque tengas muy buena música, si no hay comida o si la comida estuvo mala, la fiesta no va a ser buena. Bueno, en aquel entonces y en aquella región, el vino simbolizaba eso, la alegría. Y que en una boda se quedaran sin vino, era terrible. No se podía entender. Era como un signo de desgracia. Era, empezaron mal el matrimonio, ¿no? Que en la boda se haya quedado sin vino. Pero el texto bíblico nos quiere decir mucho más que eso. Incluso me llama la atención que en esta fiesta fue invitada María, Jesús, y todos los discípulos, o sea, invitaron a bastante gente. Qué bonito invitar a María y a Jesús a nuestra vida. Qué bonito invitar a María, a Jesús y a los santos a nuestras fiestas. Alguien pudiera decir, ay no, qué aburrido, para qué invitas a Dios, o sea, déjalo a Dios y a los santos, déjalos en la iglesia y acá, entre... No. Si María y Jesús no hubieran estado en esta boda, hubiera sido un desastre. Pero gracias gracias a que estuvieron en esa boda, gracias a que Dios estuvo presente, que Jesús estuvo ahí, es que la boda fue todo un éxito, mucho mejor de lo que se esperaba, puesto que el vino final fue mejor que el primero. Eso hay que tenerlo muy presente, porque cuando no tenemos a Dios en nuestra vida, cuando no tenemos a Dios en nuestras fiestas, son un desastre. y entonces sí, las pachangas van a simbolizar más un dolor de cabeza al día siguiente y en muchos casos hasta pena y arrepentimiento cuando se recuerdan. Pero si tienes a Dios, hay alegría, hay vida. Hay algo importante, se acaba el vino. María va con Jesús y a partir de que Jesús da como que esa especie de decir, tú allá no llega mi hora, hay algo que sobresale y que es muy importante, la obediencia. A pesar de las circunstancias y de las exigencias totalmente quizás fuera sin sentido de lo que empieza a transcurrir en esta narración, en este milagro, lo que más destaca es la obediencia. La obediencia que Jesús tiene a María y la obediencia incluso de los sirvientes hacia Jesús. Puesto María le dice a los sirvientes, hagan lo que Él les dice. Y es que María siempre nos va a pedir que hagamos y que obedezcamos a Jesús. María siempre nos va a llevar a Jesús. Por eso María les dice a los sirvientes, hagan lo que Él les dice. Y lo que Jesús les dice a los sirvientes es una locura. A ver, había seis tinajas de 100 litros cada una. Eran tinajas de piedra que eran utilizadas para la purificación. Algo así como las piletas de agua que se usan allá en muchos países para lavar la ropa, esas piletas. Bueno, esa agua se acumulaba y se usaba para la purificación. Bueno, para los rituales de purificación como lavar los pies y cosas por el estilo. Dos cosas totalmente diferentes. Se acaba el vino de mesa y Jesús pide que se llenen las tinajas para la purificación como la purificación de los pies, la purificación de las manos. Cualquier sirviente hubiera dicho, ay no, tú estás pidiendo una locura, no lo hago. Y, oh, sorpresa, si no somos obedientes, no vamos a tener vino, no vamos a ver el milagro. Los sirvientes obedecen. Incluso cuando terminan y las llenan hasta el borde, fíjate la importancia de la obediencia. Si ellos hubieran obedecido y lo hubieran dejado a la mitad, un cuarto, tres cuartos, eso hubiera sido la cantidad de vino. Pero ellos fueron generosos en su obediencia y lo llenaron hasta el borde. Jesús les dice, llévenle algo al mayordomo o al maestresal, al encargado de la fiesta. Él lo prueba y se sorprende y le dice al novio, has dejado el mejor vino para el final. Todo por la obediencia por la presencia de Jesús. El día de hoy casi en ningún lado se habla de la obediencia. No nos gusta hablar de la obediencia. Nos gusta que nos obedezcan, pero no que seamos obedientes. Y en el Antiguo Testamento hay mucha enseñanza sobre ser obedientes. Ahora, todos estamos sujetos a una obediencia. yo estoy sujeto a la obediencia de mi obispo. Mi obispo está sujeto a la obediencia del Papa o de la Conferencia Episcopal de los Obispos. Es decir, todos estamos sujetos a una obediencia. Pero, ¿cuál, a cuál, a quién debemos de obedecer primero? A Dios, que está presente en todos lados y que nos ha dado tantas normas en todas las áreas de nuestra vida? Precisamente para estar bendecidos. Precisamente para que no se nos acabe el vino. El día de hoy que tanta gente habla de la depresión y de la angustia y de tantas cosas por el estilo, algo deberíamos de subrayar. Si se te está acabando el vino, si se te está acabando la alegría, si se te está acabando las fuerzas, la esperanza, es porque quizás también nos hace falta obedecer a Dios, ser obedientes a su palabra. El día de hoy, ¿qué es lo que Dios te está pidiendo? ¿Qué es lo que Dios me pide a mí el día de hoy? No tengo que entender las cosas. Dios no me pide que entienda o que sea inteligente. Lo que Dios me pide es la obediencia. Cuando le preguntaron a la madre Teresa de Calcuta sobre muchas cosas de éxito, hubo un momento que ella se detuvo y dijo, Dios no me pide y no me llamó a tener una vida exitosa. Lo que Dios me pide es a que le sea fiel. Y esa es precisamente la actitud que Dios quiere de nosotros, que seamos obedientes a Él. Si nosotros somos rebeldes, Dios nos respeta y nos va a dejar que caminemos hasta el barranco. Claro, ya una vez en el barranco todos llenos de herida, entonces sí pedimos ayuda a Dios. Pero, ¿cuán diferente sería que camináramos en sus sendas? Piensa en esto. Abraham, Abraham no sabía a dónde Dios lo estaba llevando. Solamente sentía que Dios le decía deja tu casa, deja tu patria y ve a la tierra que te mostraré. Piensa en esto, Abraham no era un adolescente que se fuera a aventurar a una nueva experiencia, ya era un hombre maduro, pero él fue obediente. Él pudo haberle dicho a Dios, dame todo el plan, pero Dios no revela el plan, Dios revela los pasos que tenemos que dar y hasta que demos un paso, él nos muestra el siguiente paso, ser obedientes para poder tener la tierra prometida. Imagínate a Moisés, todo lo que pasó Moisés, bueno, Moisés simplemente fue obediente a Dios, fue, su mamá lo abandonó en un río, buscaban matarlo, fue adoptado por la hija del faraón, creció en una, en una, criado en una raza a la cual no pertenecía, o sea, el día de hoy pudiéramos decir que Moisés fue el que más sufrió el bullying y todo lo que tú quieras, después tuvo que huir porque sus propios conciudadanos buscaban matarlo, lo traicionaron, huye, y en el desierto Dios le dice, ve y pelea contra el faraón que yo liberaré a mi pueblo a través de ti, Moisés ha de haber dicho, pero no tengo ejército, no, es que Dios no le está revelando el plan completo a Moisés, le decía lo que tenía que hacer paso por paso, hasta que tú des un paso, Dios te va a mostrar cuál es el siguiente paso que vas a dar, ser obediente para recibir la bendición de Dios, para llegar a la tierra prometida, imagina por ejemplo a David, aquel adolescente que iba a pelear con un gigante, con Goliat, David no tenía una experiencia de soldado, pero sí tenía una experiencia en confiar en Dios, de tal manera que cuando enfrenta a aquel gigante le dice, tú vienes contra mí con espada y armadura, yo voy contra ti en el nombre de Dios, fue obediente, por eso, si nosotros pudiéramos ver toda la historia de la salvación e incluso la misma Virgen María que fue obediente a Dios, que ella es quien le dice a Dios, he aquí la esclava del Señor, cumplas en mí según tu palabra, si tú quieres que en tu vida siempre haya alegría, si tú quieres que en tu vida de matrimonio siempre haya amor, sean obedientes a Dios, sé obediente a Dios, no te preguntes por qué se está acabando el vino, no te preguntes por qué se está acabando la fuerza, el entusiasmo, el ánimo, más bien pregúntate si eres obediente a Dios, porque ahí es donde encontramos el camino a la bendición, el camino a la multiplicación, a la prosperidad, el camino a poder crecer en la obediencia, alguien pudiera decir padre, pero obedecer es muy difícil, cuesta, nadie quiere ser obediente el día de hoy y menos si no es una obediencia dialogada y en donde yo entienda, si tú tienes que entender las cosas, entonces ya no es obediencia, lo entendiste, pero cuando eres obediente y punto, ahí es donde dejas a Dios ser Dios en tu vida y que si lo sabré yo, que ha habido muchos momentos en mi vida que no entiendo y digo Señor, doy un paso en fe, como dijo la madre Teresa de Calcuta, no me llamaste a ser exitoso, sino a ser fiel y aquí estoy, así que el día de hoy si tú quieres que no se te acabe el vino o qué hacer cuando se nos está acabando el vino, es decir, la alegría, la vida, el entusiasmo, seamos obedientes, a ejemplo de María, a ejemplo de Jesús que fue obediente al Padre, a ejemplo de todos esos profetas para llegar a la tierra de nuestros sueños. y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios de la paz, el Dios que nos bendice y que multiplica todo lo que Él nos da día con día, que sea Él y en el día de hoy nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La obediencia, difícil, más difícil llevar una vida tan corriente como el agua. Si tú eres obediente, habrá vino y vino en abundancia. Te platico esta experiencia en la universidad, si mis compañeros de la universidad me escuchan, un saludo a todos aquellos de la universidad cuando estudié en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, un saludo a todos aquellos. Una compañera, Olga Laura, habíamos organizado un viaje para ir a visitar a uno de nuestros amigos que se había casado a Hernán en Jico. Ustedes han de conocer por ahí algunos de esos lugares. Ella tenía carro y ya todo estaba listo. Cuando ella pasó por nosotros, ella estaba sumamente feliz pero radiante en plenitud y le dijimos ¿qué pasó? y ella nos dijo es que no van a creer lo que hice porque se van a enojar y yo le dije pues ¿qué pasó? Y ella nos dijo, nos confesó que su papá le daba permiso de que trajera carro pero solamente en la ciudad. Ella no debía de sacar el carro a la carretera y nosotros habíamos organizado todo para ir a visitar a nuestro compañero Hernán en Jico que era salir a carretera y ella estaba con una angustia tremenda porque no quería desobedecer a su papá y ese mismo día en la mañana ella le dijo a su papá papá quiero ir a Jico con mis compañeros de la universidad a visitar a otro compañero que se casó a Hernán y queremos vamos a ir en el carro y el papá y el papá le dijo bien tranquilo claro a qué horas van a ir y a qué horas planeas más o menos regresar y ya ella le dice no pues a esto a esto a esto dio el horario y el papá le dijo pues nada más llévate tu celular cualquier cosa que suceda nos hablas inmediatamente y ella le dijo es todo y el papá le dijo que sí y ella se fue muy contenta imagina por un momento que ella hubiera desobedecido al papá le hubiera ocultado eso ella no hubiera disfrutado el viaje hubiera estado siempre estresada enojada y al ser la chofer hubiera enojado nos hubiera molestado a todos los que íbamos a ir con ella y todavía peor si hubiera sucedido un accidente no se le hubiera perdonado a ella por haberle ocultado que iba a salir a carretera sin permiso de su papá ¿te das cuenta qué importante es vivir en la obediencia cuando uno es obediente uno se dispone a recibir la bendición de Dios si se te está acabando el vino si se te está acabando la alegría si en tu boda en un momento tan importante sientes que ya todo se está derrumbando pregúntate si estás haciendo la voluntad de Dios el día de hoy ¿qué es lo que Dios te está pidiendo o qué te ha estado pidiendo por tanto tiempo y que no hemos sido capaces de obedecerle? que tengas un excelente día no 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 no